Sobre el Cares, sobre el Casaño o sobre el Duje, la caprichosa orografía cabraliega está salpicada de puentes medievales que aportan riqueza cultural más allá del queso y los picos. Simplemente conocemos el naranjo de Burles, que es lo más precioso que hay, por supuesto, pero hay más que el naranjo de Burles. Sin embargo, muy pocos turistas saben de estas joyas arquitectónicas. La mayoría se encuentran con estos puentes de casualidad. Porque no están señalizados, no saben que son romanos ni hay cartel ninguno que lo defina. Lo descubren de casualidad y entonces los que lo pasan por él le hacen fotografías y ellos mismos hacen fotografías dentro del puente. Y el consistorio quiere poner fin a este desconocimiento. Plantean crear una ruta que una a los 14 puentes con base medieval o romana que se contabilizan en el Consejo, potenciarla y exprimir así otro recurso turístico que también es único en España. De hecho, hay casi un puente de estas características en cada pueblo. Somos el municipio que más, como te decía, más puentes tenemos con base romana o medievales. Y bueno, hay algunos que tenemos que reconstruir, otros que los tenemos que mantener. Tarea complicada, ya que algunos tienen un acceso muy difícil. De momento, el primer paso será reunirse con el Principado para comenzar las rehabilitaciones de varios caminos y mejorar su señalización, incluyéndolos también en los itinerarios turísticos.